Estoy en contraluz, ahí. Acá, acá está mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy recién aprendiendo cómo se maneja esto, me parece increíble. Ahí estoy con mi pana David Reynoso. Alguien criticaba el tema de que yo a veces critico a personas y después me runo con ellos. Pero, señores, en el mundo de la diplomacia, a veces uno dice ciertas cosas porque debe decirlas, porque se nos nace decirlas, pero como somos todos diplomáticos y todos somos caballeros y algunas de ellas damas, si mañana alguien nos critica y nos toca estar en algún lugar, simple y llanamente nos damos la mano. No necesariamente hay por qué pelearse, no necesariamente hay por qué resentirse, ni mandarse a la punta de un cuerno. Los caballeros y las damas nos saludamos, quizás no compartamos la idea, quizás no nos sentemos a comer, no compartamos un whisky, quizás. En mi caso, en algún momento sí, de hecho una crítica he estado con David Reynoso, hemos conversado, nos hemos tomado un whisky, nos hemos dado un abrazo, nos hemos dado la mano, ha tenido las cortesías que yo también dejo con él porque le tengo mucho afecto y mucho cariño. Y lo vuelvo a repetir, si alguien no quiere que la cojan de payasa, que de su vida sea una comedia, no seas la payasa. Uno tiene que aprender que su vida personal es tu vida personal y no tienes por qué regarla ni hacerla pública porque lo que pasa en tu casa solo le conviene, solo le concierne a ti y a tu familia. Si tú no quieres que de tu vida sea un circo, no seas la payasa para empezar. Nada, ya probé, ya sé, con un minuto lo puedo cerrar, ya probé, ya, perfecto, chao. ¡Gracias!